Siempre yo quiero quedar despierto Bailando junto al amanecer No importa la noche, importa la gente Y ese facito me hace volar Alto en el cielo Soy ave, no me pueden parar No me pueden parar Y ese movimiento que tengo en el cuerpo Siento que despierto haciendo este paso lento Sigue con tu cuerpo bailando este paso lento Y es cuando veo que sale el sol Ahí me boteo, sube el calor Todo se enciende, capto tu flow Miro tus ojos ready to go Escurro entre tus manos Full enamorado Estoy intoxicado Pues tu alimento no es nada moderado Y ese movimiento que tengo en el cuerpo Siento que despierto haciendo este paso lento Sigue con tu cuerpo Sigue con tu cuerpo bailando este paso lento Y ese movimiento que tengo en el cuerpo Siento que despierto haciendo este paso lento Sigue con tu cuerpo bailando este paso lento Sigue con tu cuerpo bailando este paso lento Los piecitos haciendo una figura Va pa' allá pa' acá Va pa' allá pa' acá Va moviendo esa cintura Todos en la noche con mistura Embebidos en el éxtasis bailando con locura Ey mi bro, échale al low En cual hice tu armonía que me enfrio con tu snow Como un callorron a nieve Esperando en un camión o anigan que me lleve Porque Ey mi bro, échale al low low Echale al low Ey mi bro, échale al low Échale al low Ey DJ, don't forget where it's a day The music that when you sing me the people feel okay Ey DJ, don't forget where it's a day Los pasitos entrecordados como la pantera rosa Y ese movimiento que tengo en el cuerpo Siento que despierto haciendo este paso lento Sigue con tu cuerpo bailando este paso lento ¡Suscríbete al canal!